Macondo Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel Trompeta, Trompeta lo anuncia El cadenado Macondo sueña con José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo remolinos de recuerdos Con ustedes, el verdadero Luis Irlandés La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio Las pasteles de Amaranjo, papel y brujo de Mercada Por Rúzula, ¿dónde estás? Por Rúzula, ¿dónde estás? Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado es el año de amores de historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado es el año de amores de historia De Macondo y por el que viene En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas 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 Mariposas amarillas que vuelan liberadas